... Bien, la verdad que la lesión ha evolucionado bastante bien... ...al final sabemos que cuando hay una rotura... ...pues siempre tenemos que ir con un poco más de precaución... ...porque bueno, las roturas son un poco complejas... ...y bueno, al final la resonancia que me hice la semana pasada... ...ya indicaba prácticamente que estaba mucho mejor... ...la semana del Oviedo hice un poco trabajo más fuerte... ...y al final acabé muy bien la semana... ...y esta semana ha empezado normal... ...así que ahora mismo me encuentro bien... ...y estoy para ayudar al equipo con lo que el míster decida. Bueno, cuando el míster sí me necesite. Buenos días, Iván. ¿Te has preguntado por la salida de Benja... ...de la pennava, de la pennava del vestuario? Bueno, al final en el mundo del fútbol sabemos cómo es... ...que se dan situaciones y a veces pasan este tipo de cosas... ...al final Benja era un jugador muy importante para nosotros... ...el vestuario porque creo que el año pasado nos dio muchísimo... ...y dentro del vestuario era una persona muy querida... ...que tenía una relación muy buena con toda la plantilla... ...y bueno, al final pues se le presenta también esta situación... ...él también lo habrá meditado... ...al final está claro que él decide lo mejor para él... ...y bueno, desde por mi parte agradecerle todo lo que ha hecho por el club... ...creo que tengo una amistad muy buena con él... ...y le deseo a lo mejor siempre porque es una persona diez. ¿Debilita el equipo la salida de Benja? Bueno, al final está claro que Benja es un jugador que... ...pese a que no estaba teniendo, no estaba haciendo gol... ...estaba haciendo un trabajo buenísimo cada vez que jugaba... ...pues salía desde Manquillo y bueno, al final una persona como él... ...que tanto dentro del vestuario, también todo lo que nos aportaba... ...tanto como cuando sale, pues bueno, siempre... ...siempre si no se le busca un recambio, pues bueno... ...intentaremos con lo que tenemos, Yacín también que viene a ayudar... ...Carlos que también es un magnífico jugador y seguramente ellos... ...van a hacer un grandísimo trabajo en esta segunda vuelta. Sí, me alegro de estar recuperado, Iván. Gracias. Se te ha echado mucho de menos, es lo que yo siento y ha sido unido. Luego, el estado de ánimo en el Elche, como en otros clubes, va fluctuando, ¿no? Esta semana parece que estamos hundidos, pero el equipo sigue fuera del descenso. ¿Cómo ves tú la situación y qué te parece ese partido del sábado? Bueno, personalmente veo al equipo bien. Al final está claro que es una semana jodida porque... ...vienes de perder un partido en casa, que siempre es complicado, pero... ...pero el equipo está con ganas, el equipo está bien. Partido el sábado, partido bonito, importante como todos los que nos quedan... ...de aquí al final de temporada. Y creo que el equipo tiene muchas ganas de hacer bien las cosas. Creo que la semana pasada, pese a que se perdió, el equipo hizo un buen partido. Creo que se mereció algo más, pero ahora ya estamos centrados en esta semana. El equipo tiene muchas ganas y seguramente estoy casi convencido al 100%. Se hará un buen trabajo como la semana pasada para intentar sacar los tres puntos. ¿Qué opinas del rival de este momento? Bueno, al final es un equipo difícil porque creo que con el cambio de entrenador... ...cambiaron bastante, cogieron una dinámica muy buena. Pese a que perdieron a posiblemente el mejor jugador de la primera vuelta, de segunda... ...y su máximo goleador. Y bueno, creo que han hecho refuerzos bastante buenos. Creo que están rindiendo bien y al final creo que va a ser un partido diferente al de la ida. Creo que nos van a poner las cosas difíciles y tenemos que hacer un buen trabajo. Hola Iván. Bueno. Antes solo una pregunta más sobre el caso de Benja, porque me consta que tienes muy buena relación con él... ...como tú has dicho antes. ¿Crees que ha sido más una decisión suya la de querer cambiar de aires para marcharse al Hélcules... ...y tener más minutos a dar la situación que le rodeaba en el club? Y por otra parte también, el entrenador Pachet ha hablado con vosotros sobre su salida... ...viendo que es un jugador que se marcha y que no va a venir nadie en su lugar. No, creo que al final el míster no nos ha comentado nada de la salida de Benja. Creo que al final eso es un tema de ellos, que tampoco nosotros tenemos que meternos ahí. Y bueno, al final ya te digo, con Benja después de lo de la salida he hablado poco... ...porque creo que al final es un momento que tiene muchas cosas en la cabeza él... ...y creo que no era momento para preguntarle ni qué ha pasado ni cómo ha sido. Al final supongo que más adelante lo hablaremos porque como tú has dicho, tengo una buena relación con él... ...y bueno, por mi parte, como he dicho antes, le tengo un cariño especial a Benja... ...y de verdad que le deseo todo lo mejor. Has hablado de refuerzos, el jugador se ha reforzado, pero el cheque también... ...ya se está viendo, se están acoplando bien todos los nuevos refuerzos... ...y el equipo puede salir mucho más mejorado en la primera vuelta. Bueno, al final está claro que los refuerzos vienen a sumar. Está claro que creo que una frase que dijo el míster un día en rueda de prensa... ...define bien, cuando acabemos la temporada veremos dónde estamos. Si conseguimos más puntos que la primera vuelta será que habrán sumado más y si no, pues no. Pero personalmente les veo muy bien, les veo muy integrados a todos los que han llegado. Son grandísimos jugadores todos, vienen con una ilusión enorme, con una predisposición... ...a aprender de la plantilla, de mejorar todo y al final estoy seguro de que sumarán mucho... ...y que nos ayuden a conseguir el objetivo. ¿Piensas que ahora que ya ha terminado el mercado, los que han llegado, los que se han ido... ...va a haber una estabilidad deportiva? Pacheta va a poder encontrar ya su once, porque hasta ahora son muchos cambios... ...entre los que se habéis lesionado, los que vienen... ...y no hay manera de ver o repetir un once ni de casualidad. ¿Piensas que a partir de ahora se puede dar esa estabilidad que redunde en buenos resultados? Bueno, ojalá que sí, eso será también motivo de que no tengamos ninguna lesión... ...ni ningún contratiempo. Al final es difícil porque, como os lo he dicho, estamos teniendo muchas lesiones... ...por desgracia, también cumpliendo ciclos por sanción... ...que no nos permiten tampoco muchas veces tener el mismo once y que el míster pueda ponerlo. Pero sí que es verdad que creo que las variantes también le ayudan mucho. Creo que hay jugadores competitivos en todas las posiciones y creo que eso al míster le viene muy bien... ...y a nosotros también para competir entre nosotros nos viene mejor. Al final está claro que el jugador necesita competencia para mejorar su rendimiento... ...y creo que se ha quedado una plantilla competitiva que en cada puesto puede jugar cualquier jugador... ...y eso es lo que nos gusta a los jugadores. Sí, Iván, me gustaría comentarte que el club esta semana ha lanzado una promoción... ...los abonados no pagan, pasan con su abono, pero pueden comprar una entrada a precio económico... ...y los premios, que son la mayoría, pueden retirar una invitación, ¿no? Pues todo eso es con vistas a que haya más gente, ¿no? Vosotros aquí en casa estáis a gusto. Creo que este sábado necesitáis que la gente siga igual, supongo, ¿no? Sí, está claro, como ya he dicho antes, sabemos que es un partido importante... ...creo que nos quedan de aquí a final de temporada van a ser todos importantes... ...pero creo que este es el más importante ahora porque es el que jugamos el sábado... ...y bueno, la afición al final creo que está respondiendo de una manera brutal... ...porque nos están apoyando en momentos que el equipo no está teniendo ese resultado... ...que ellos quieren o que deberíamos de darle y al final ellos nos están respondiendo muy bien. Al final necesitamos que la afición esté con nosotros como hasta ahora, que... ...que vengan los máximos posibles, que nos apoyen como nos están apoyando... ...que al final nosotros cuando estamos jugando los partidos les sentimos muy de cerca y nos ayudan muchísimo. ¿Entiendes que la competencia en tu puesto ha subido con la llegada de los nuevos Alfred, Nacho, Gil...? ¿Erais tres a los 25? Sí, por supuesto, al final lo que viene bien al equipo son la llegada de buenos jugadores... ...y está claro que Alfred, Nacho son grandísimos jugadores, que estoy seguro que nos van a aportar muchísimo... ...y que también nos van a hacer mejorar a los que estábamos antes, Josan, Borja, yo... ...creo que eso es lo bueno que tiene un equipo, que la llegada de grandes jugadores también te hace competir... ...y exigirte más cada entrenamiento y cada partido y eso seguro que nos va a venir muy bien para la competición. ¡Gracias!